¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mierda! ¡Nos han quitado la iniciativa! ¡Recuperadla! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ayuda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Va una granada! ¡Ahí, peligro! ¡Ahí, peligro! ¡Nuestros soldados tienen la iniciativa! ¡Ahora llevamos la iniciativa! ¡Seguid así! ¡Han tomado la iniciativa! ¡Quitársela! ¡Granada! ¡Granada! ¡Mierda! 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 ¡Mierda, por favor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy en la mierda! ¡Ayudadme! ¡Suscríbete al canal! 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 El enemigo lleva la iniciativa. ¡Defendeos! Hemos perdido la ventaja. ¡Atacad con ganas! ¡Avora, debajo! ¡Avora, debajo! ¡Avora, debajo! ¡Avora! ¡Avora, debajo! ¡Avora, debajo! ¡Avora! ¡Hemos perdido la iniciativa! ¡Recuperadla! ¡Nuestros soldados tienen la iniciativa! ¡Hemos superado al enemigo! ¡Estamos bien! ¡Llevamos ventajas! ¡Buen trabajo! ¡Ahora llevamos la iniciativa! A ¡Ahora llevamos la iniciativa! Gracias por ver el video.